Amigos de Diario 10, Diario Leraldo y Diario La Prensa, un gusto saludarlos. Es la recta final de esta amplia cobertura de la Copa América 2024. Y nos venimos a la casa del Inter Miami, la casa de Lionel Messi, que ha sido un punto de encuentro para medios internacionales, porque hoy el acceso a los entrenamientos de Colombia y Argentina está cerrado. Hoy la realidad es que los eventos alrededor de las elecciones no tienen acceso a los medios de comunicación. Es importante mencionar que todavía hay un entrenamiento más. Este sábado a las 3.30 de la tarde dará conferencia de prensa a la selección de Argentina, hablando de Lionel Scaloni con un jugador. A las 4.45 será el turno de Colombia. Y también habrá un acceso de 15 minutos para los medios de comunicación. En las últimas horas las medidas de seguridad alrededor de Hard Rock Stadium han aumentado considerablemente. Hablando específicamente de los estacionamientos, la organización quiere evitar la aglomeración de aficionados en los alrededores y para eso le ha tomado la decisión de no admitir dentro del estacionamiento a ningún aficionado que no tenga boleto para entrar a ver el partido. Existe una confusión al respecto, sobre todo tomando en cuenta que los boletos para el estacionamiento están disponibles al público en general. Pero aquello de la reventa, el famoso mercado negro o el simple hecho de estar en los alrededores del estadio es algo que los organizadores quieren evitar para tener un fluido vehicular mucho más adecuado correspondiente a la magnitud de una gran final de la Copa América. Pero bueno, aquí estamos y aquí nos quedamos para vivir esta gran final a ver si se corona un nuevo campeón en Colombia o si la selección de Argentina logra defender el título. Este es el reporte directamente desde la casa de Inter Miami, de Lionel Messi, aquí en el sur de la Florida para Diario 10, Diario Heraldo y Diario La Prensa.